Con dos pesos, con un picazón. ¿Con un picazón? Sí, exacto. ¿Y se le fue el picazón? Sí, sí. ¿Se fue? Sí. Ok, yo puedo llamar libre, hermano, libre, allá del guay. Ok, ok. Gracias, gracias. Gloria a Cristo, ¿qué te va? Una botezadera. ¿Una qué? Botezadera. Saliendo los demonios. Saliendo los demonios, así es. ¿Y cómo haces ahora? ¿Más despejada? Sí, sí, correcto. Ok, gloria a Dios, así es, correcto. Aquí más que de ti.